El filme surcoreano Parasite del director Bong Joon-ho hizo historia, pues se convirtió en la primer cinta de habla no inglesa en ganar el Oscar a Mejor Película, un gran logro en los 92 años de historia de la Academia. La inesperada y trágica muerte de Kobe Bryant junto a su hija Gianna y otros pasajeros que viajaban en helicóptero en Calabazas, California. Esta noticia sacudió al mundo entero, no solo al mundo del deporte. Por primera vez en 54 años de historia, dos superestrellas latinas, J.Lo y Shakira, encabezaron el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl. La música latina se convirtió en el elemento dominante en uno de los espectáculos más importantes del planeta en territorio estadounidense. Los duques de Sussex, Meghan y Harry hicieron efectiva su renuncia a la familia real británica con una última gira por el Reino Unido. Luciendo más unidos y radiantes que nunca, los Sussex se despidieron de sus labores monárquicas. En todo el mundo, miles de personas se reunieron desde los balcones o las ventanas de sus casas para aplaudir y agradecer la gran labor del personal médico, las personas de limpieza y los trabajadores esenciales durante la pandemia. Adel conmocionó las redes sociales con una fotografía para celebrar su cumpleaños en donde lució completamente distinta a como la conocimos. La cantante británica reapareció con una baja de peso impresionante. Millones de personas se unieron al movimiento de protesta Black Lives Matter. La marcha mundial reflejó el enojo y la frustración provocado por el asesinato de George Floyd el 25 de mayo en Minneapolis a manos de la policía. Kanye West se postuló como presidente en las elecciones de Estados Unidos. Kanye tuiteó sus planes e incluso tuvo un mitin para exponer sus ideas. A pesar de que algunas de ellas generaron gran polémica, el rapero consiguió 60.000 votos en todo el país. Un oso negro sorprendió a los visitantes del Parque Ecológico en Chipín, en Nuevo León. Y por qué no, una niña aprovechó para sacarse una selfie. Los incendios forestales de California tiñeron de naranja los cielos y llenaron de humo y polvo sus calles. Miles de hectáreas desaparecieron, mientras que decenas de personas se vieron obligadas a evacuar para garantizar su propia seguridad. Una enorme explosión en Líbano hizo en Icos el puerto de Beirut. El impacto fue tan intenso que se sintió a más de 240 kilómetros de distancia. Al menos 135 personas perdieron la vida, 5.000 resultaron heridas y dejó a decenas desaparecidas. El gobierno libanés dio a conocer que 2.750 toneladas de nitrato de amonio dentro de un barco ruso fueron la fuente de la explosión. Una niña fue arrastrada por un cometa en Taiwán. Unas poderosas ráfagas de viento levantaron a la pequeña después de enredarse al cometa durante un festival. Por fortuna, aterrizó a salvo y el incidente no pasó a mayores. El conocido ilusionista David Blaine flotó con éxito sobre el desierto de Arizona sostenido de 50 globos de helio. Hasta el momento, el truco titulado Ascension es su hazaña más ambiciosa. Un robot gigante de 20 metros de altura inspirado en la serie ochentera Gundam dio sus primeros pasos en Japón. Este robot podría ser presentado en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Un bañista se mantuvo tranquilo y sonriente mientras sostenía a un tiburón nodriza que le había mordido el brazo. Decenas de personas rodearon al hombre que sostenía al pequeño tiburón. Cada vez que trataban de sacar el brazo de la boca, el animal le mordía con más fuerza. Ambos resultaron ilesos de dicho suceso. La nave Crew Dragon llegó con éxito a la Estación Espacial Internacional. Los astronautas que viajaban a bordo de la cápsula de SpaceX tripularon la primera misión en nueve años sin depender del gobierno ruso. Tras unas elecciones cardíacas, Joe Biden y Kamala Harris fueron electos como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos, derrotando así a Donald Trump. La muerte del astro Diego Armando Maradona paralizó al mundo del deporte. En Argentina causó largas filas y desmanes de algunos hinchas impacientes por ingresar al Palacio de Gobierno, en donde se le dio el último adiós. Muchos fanáticos incluso pasaron la noche en la Plaza de Mayo, esperando el momento para rendirle tributo. Harry Styles hizo historia al convertirse en la primera estrella masculina en ser la portada de Vogue USA en sus 127 años de historia. El cantante, de 26 años, porta un vestido de Gucci, modelando así un atuendo andrógino. El fotógrafo Nate Lubbe capturó impresionantes imágenes de las auroras boreales desde el espacio. Nate instaló una cámara en un globo meteorológico, mismo que lanzó hacia la estratosfera, lo que le permitió tomar imágenes del fenómeno natural sobre la Tierra. Margaret Keenan, de 90 años, y William Shakespeare, de 81, fueron los primeros en recibir la vacuna del COVID-19 en el Reino Unido. Días después, Sir Ian McKellen, mejor conocido por sus papeles de Gandalf y Magneto, también recibió la vacuna como parte de la categoría de prioridad en la Gran Bretaña.